Bienvenido a todo y a todas a Aprende Inglés de Michelle Fernández y os acompañaré en cada sesión con distintas actividades para aprender inglés en cada sesión explicaré un poco de gramática y vocabulario también habrá listening y sobre todo me enfocaré en la pronunciación además en cada vídeo podéis encontrar un link donde os adjuntará un pdf en el cual podéis descargarlos gratuitamente en el pdf encontraréis distintos ejercicios a modo de repaso del aprendido en cada sesión una vez que accedáis a youtube al canal de Coruña Compaña y busquéis la actividad de Aprende Inglés como podéis ver aquí podéis ver que en la parte de abajo está el link en el cual les dará acceso al pdf que yo iré colgando en otra sesión como podéis ver en este pdf hay distintas actividades y en la próxima sesión diré lo que serían las respuestas para esta primera sesión lo que voy a hacer va a ser un repaso muy rápido de todo lo que se hizo en anteriores sesiones de Aprende Inglés para que así podamos ir avanzando con nuevo material, nueva gramática, nuevo vocabulario y en caso de que no necesitéis repasar una vez más o tendréis que volver a videos anteriores no dudéis en hacerlo bueno yo iré explicando y como ya veis ya tenéis el pdf colgado entonces después de esta explicación ustedes o a medida se vaya haciendo una explicación pueden acceder a lo que es el pdf y hacer los ejercicios a modo de repaso en la sesión número uno como ya os comentaba voy a hacer un breve repaso donde veremos lo que es el abecedario explicaré el verbo to be, nacionalidades, números, después hablaré acerca de los meses del año y sobre todo haré el singular y el plural, los distintos casos que suelen haber en inglés para poder reconocerlos y en la siguiente sesión avanzaré con lo que son las rutinas, las rutinas que se va haciendo, el vocabulario también que puedes emplear y así en posterior sesiones iremos avanzando en más cosas bueno voy a empezar con el alfabet, alfabet, vowel, que son las vocales como sabéis en inglés se pronuncia distinto aquí tenemos la a que se pronuncia como una a la e se pronuncia como una i mucha gente lo suele confundir cuando se hace la i la e i la i es i como en inglés como que puedes pronunciar como el pronombre i de inglés que significa yo i o o la u que es o la u que es you you luego están los consonantes aquí como veis pues en la parte de al lado como se pronunciaría B B B B C C D D La F F La G Y La H H La J Y La K La L L La M M La N M La P P La K La QQ, la RR, la SS, la TG, la VV, la W, la XX, la YY, la ZZ. En inglés americano y en inglés británico es Z. ¿Para qué es necesario el alfabeto? Simple. Es muy útil para lo que es deletrear. Podemos deletrear distintas cosas como nombre, como los apellidos. O cuando no entendemos una palabra podemos decir que nos deletreen porque a veces la pronunciación es totalmente distinta a la forma escrita. O cuando nosotros querramos decir algo y no sepamos cómo se pronuncia pero si sabemos cómo se escriba, en lugar de ir a tanta confusión podemos deletrearlo. O ya sea también para un apellido que no queráis que tenga un error, podéis deletrearlo. Y en el pdf encontraréis ejercicios de letreo. Podéis empezar con vuestro nombre, podéis empezar con apellidos, con nombres de sitios, etc. Os recomiendo mucho que aprendáis lo que es el alfabeto para empezar. Luego estamos con el verbo to be, que en español sería, equivaldría al ser o estar, al verbo ser o al verbo estar, como you. I, en este caso, I, que sería yo, you, to, estamos hablando del pronombre. Y el verbo to be sería el am, I am, que sería yo soy o yo estoy. El verbo to be se conjuga de tres maneras. Para el I es I am. Para el you, que equivale al pronombre al tú. You are, en forma contraída. You are, you're. Para el pronombre he, que es el, en masculino. He is. Forma contraída sería his, his. Para ella, she, she is. Forma contraída, she's. Para lo que es, algún objeto. It, para ello, para algún objeto. Es it is, en forma contraída, it's. We, que es para plural, que significa nosotros, el pronombre nosotros. Con el verbo to be es we are, en forma contraída. We're, we're. We are, we're. We are, you, también que es para vosotros. En forma, you are, you're. They, ellos. They are, they're. Y eso sería en la forma afirmativa, como podéis ver. Aquí está en la forma negativa. La única, esto podéis hacerlo de dos maneras. Como hacerlo, I am not, que sería yo no estoy, yo no soy. Tú no eres, tú no estás. Él no es, él no está. Ella no es, ella no está. Eso no es, eso no está. Nosotros no somos, nosotros no estamos. Vosotros no estáis, vosotros no sois. Y ellos no estáis, ellos no son. Sorry, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Aquí, los dos de los dos de los verbos de los verbos. Podemos utilizar para hablar de nombres, por ejemplo, ella es Lisa, she is Lisa, she is Lisa, ese es el verbo to be, she is Lisa. Para hablar de la edad, acordaos que para decir la edad no es como en el español, en el español diríamos yo tengo 15 años, por así decirlo. Pero el verbo tener en inglés es have, I have, pero en este caso los años son, eres esos años, entonces sería I am. Y si queremos decir para el masculino en este caso, como en este ejemplo, él tiene 6 años de edad, he is 6 years old. Acordaos que también al finalizar lo mejor decir years old, no lo dejéis en completo, por ejemplo, I am, I am, si quiero decir de mí misma, I am, como en el ejemplo, 15 years old. I am 15 years old, o he is 6 years old, o she is 20 years old, etc. También para expresar emociones, por ejemplo, Cowie y Elliot están felices. Acordaos que en plural sería they are happy, si quisiéramos reemplazar los nombres por un pronombre sería they are happy. They are happy, en lugar de decir Cowie and Elliot, luego está para hablar nacionalidades. En este ejemplo es nosotros somos de Tailandia, we are from Tailand. El from es de dónde venimos, de dónde provenimos. Entonces, si yo quisiera decir, yo soy de, voy a poner el ejemplo de Argentina. I am, porque el verbo para yo es am, I am from Argentina. Luego está para decir para profesiones. Podemos decir, yo soy, como en este ejemplo, aquí está negando, aquí está diciendo que no es un pintor, sino que es un cantante. Tú no eres un pintor, tú eres un cantante. Sería, you aren't a painter, you are a singer. O por ejemplo, podríamos decir, yo no soy un camarero, yo soy una profesora. I am not a waiter, I am a teacher. Acordaos, el verbo to be podemos usar para decir los nombres, para hablar de la edad, para expresar emociones, para hablar de nacionalidades. Y para hablar de profesiones. Bueno, siguiendo con eso, hablemos de países y nacionalidades. Por ejemplo, aquí puse unos cuantos ejemplos, yo sé que faltan muchísimos. Pero es sobre todo para que, unos cuantos para que se vayan fijando en lo que es la pronunciación. Britain, British, que aquí sale la palabra, Britain, British, la nacionalidad británica. The United States, American. China, Chinese. Germany, German. Italy, Italian. Spain, Spanish. France, French. Greek, Greece, Greek. Poland, Polish. Ireland, Irish. Switzerland, Swiss. Russia, Russian. Portugal, Portuguese. India, Indian. Japan, Japanese. Bolivia, Bolivian. Como os decía, para decir de dónde son, utilizan, I am, por ejemplo, I am, I am from Britain, I am British. Yo, yo he nacido, yo vengo de Britania, y yo soy británica. I am from Britain, I am British, por ejemplo. O, por ejemplo, I am from China, I am Chinese. Yo vengo de, soy de China, yo soy de China. ¿Qué es la nacionalidad? Where are you from? Where are you from? Es la pregunta que utilizáis para decir de qué país son. Where are you from? O, where do you live? Where. Los números. Los números. Los números en inglés, eh, son muy útiles para hablar acerca de dar tal vez un número de teléfono a alguien, para, ah, para hablar acerca de porcentajes, para expresar, eh, números, eh, eh, los estudios números, para, ah, para decir también fracciones, también para decir el peso, las fechas, también podéis decir la temperatura, la altura, o alguna cosa. O una puntuación, o, sobre todo, cuando se habla de, eh, de dinero. Aquí os voy a dar unos cuantos ejemplos de la pronunciación. El cero, que puede decir zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twenty, twenty-two, thirty, forty, fifty, one, hundred, or a hundred, three hundred, fifty. Por ejemplo, como veis aquí ya me salté un poco los números, pero esto es porque la pronunciación en inglés, sobre todo cuando ya se hablan, a partir de aquí de eleven, twelve, thirteen, aquí, eh, perdón, trece, thirteen, fourteen, fifteen, Acá van las terminaciones en, pero ahora si quiero avanzar, por ejemplo, a treinta, cuarenta, cincuenta, es thirty, forty, fifty, si sería trece, él sería thirteen, entonces en este caso la pronunciación es muy necesaria. Ahora, cuando hablamos de dos números, se dice twenty-two, twenty-three, twenty-four, etc. Y cuando hablamos acerca de, eh, de por ejemplo, cien, eh, aquí, trescientos, cincuenta, podemos decir de dos maneras. Tenemos el three hundred, and fifty, o el three hundred fifty, porque en el inglés británico, el, eh, se, en este caso pone and fifty, y en el inglés americano no utiliza el and, o sea, vamos, lo umite. Bueno, y estos son algunos, eh, algunos símbolos que es muy necesario, por ejemplo, para decir por ciento, treinta por ciento. Cuando estamos en el, ajá, se vieron, se le, eh, thirty, eh, thirty percent. O, queréis decir un número de correo, utilizar el arroba, y no sabéis cómo decir arroba. Es at, at, por ejemplo, www.english.hotmail.com, por ejemplo, cuando utilizáis. Y el punto se pronuncia dot, arroba es at y el punto dot. Para dar números de teléfono, por ejemplo, es mejor hacerlo de dos en dos. Por ejemplo, tienen un número de teléfono que, un ejemplo, sería 699-3355, por ejemplo. 699-33, podéis decirlo de esa manera, si se repite de dos maneras, o podéis decirlo 699-33-33. Vamos a decirlo de dos en dos, o podéis decirlo de uno en uno. Y esos serían los números. Ahora, los meses del año. Esto ya lo habíamos visto en anteriores clases, pero lo estoy haciendo rápido para refrescar un poco. Para aquellos que no os acordéis. Aquí al lado tenéis la traducción, y yo voy a enfocarme en lo que es la pronunciación. Luego, ahora sí, vamos a la última parte. Voy a ver que esta es un poco más larga de esta sesión, porque hay muchos casos, pero voy a intentar hacerlo un poco simple para que vayáis identificando. En inglés, los sustantivos pueden estar tanto en plural o en singular. Algunos plurales son regulares, que quiere decir que al finalizar, cada palabra solo se añade unos cuantos. Por ejemplo, dependiendo la situación, su terminación se añade o la s, o la es, o se cambia la y por la is. Y en algunos casos es irregular, que quiere decir que se cambie toda la palabra. Por ejemplo, en este singular, está boy, girl, address. El plural sería boys, girls, address, addresses. Sorry, lo siento. Como veis aquí, es distinto. En cuando añado que, por ejemplo. Es un poco, eso es un, hay algunas excepciones. Os voy a dar algunas claves, pero claro, hay algunas excepciones. Por ejemplo, las palabras que terminen en ch, c, s, h, s, x, y, teta, le agregamos en la forma plural la es. Por ejemplo, glass, glasses, box, boxes, quiz, quizzes, wish. Wishes, matches, matches. Por ejemplo, aquí, glass, que significa vasos de cristal. Glass, glasses, box, caja, boxes, cajas, quiz, que son las preguntas, quiz, wish, deseo, deseos. Match, puede ser, eh, lo que es el, el conjunto, match, conjuntos. O como aquí anterior ponía, add, address, addresses. La terminación aquí está en doble S, en la S, y se le agrega la es. Por ejemplo, aquí, lo doble S, doble S. Y se agregó la es, la X, es, la Z, es. Siguiente. Las palabras que acaben en I, y, las quitaremos la terminación, la terminación griega para añadirle la is. S, por ejemplo, baby, babies, bebé, bebés. Lady, ladies, damas, dam, dama, damas. Ahora, otra, las palabras que tienen consonantes, más la terminación o, en la terminación, le añadir, vamos a añadir la es también, no todas. Y luego están, las palabras acabadas, en F, o la FE, se le añade la, se le añade la, se le añade la, se le añade la, la U, B, E, S. No todos pasan por esa regla como comentaba aquí, por ejemplo life que es vida, lives o en directo también puede significar vidas, wolf, lobo, wolves, lobos, miren aquí cambiamos la fe por la ves, y aquí wolf, también lo mismo, quitamos la f y añadimos la ves, wolves, bueno y como comentaba y algunos sustantivos son irregulares, que quiere decir que sacan la absorción, bueno casi todo, por ejemplo man, superman, superman, man, 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 child, que es el niño, children, el plural es niños, person, una persona, person, a person, el plural sería people, people, esto se suele confundir mucho porque people lo suelen confundir por singular y dicen people, o persons, y viceversa, y children, child, suelen decir en singular children, vamos, esa es la confusión, y bueno básicamente eso sería lo que es un repaso en general, yo sé que en anteriores sesiones hicimos también sobre todo más vocabulario, pero eso es lo que concierne hacer la gramática, en anteriores sesiones vimos lo que son también vocabulario de por ejemplo la casa, enfermedades, ropa, también hablamos acerca de las question word, eso puedo hacerlo también un repaso en customización, y también acerca de los verbos, como podéis ver en aquí, en el pdf que colgué, el primer ejercicio es acerca how do you spell, como, como lo deletreas, apple, manzana, name, nombre, book, el cuaderno, digo libro, perdón, season, la temporada, month, el mes, green, que es el color, el color verde, perdón, y luego esta observa las siguientes imágenes se responden las preguntas como, yes, he's, o yes, she's, o yes, it is, o no, she isn't, it isn't, etc. Como podéis ver aquí hay unas imágenes donde tenéis que responder, aquí están las preguntas, por ejemplo en el primero, is she beyonds, la primera imagen es, is she beyonds, es ella beyonds, yes, it is, no, it's, and no, she isn't, yes, she is, no, she isn't, por ejemplo, y así con las siguientes, luego use your real nationality and hometown, por ejemplo, utiliza tu verdadero nacionalidad o de donde vienes, where are you from, where are from, y de donde son, y luego, ese es un pequeño diálogo, como podéis ver, is Guinness from Portugal, no, it isn't, it's from Ireland, por ejemplo, aquí la cerveza Guinness, está diciendo es de Portugal, pero aquí no, no es, es de Irlanda, por ejemplo, are pizza and pasta from Poland, aquí dice are, porque son dos pizza y la pasta, are pizza and pasta from Poland, son de Polonia, y aquí la respuesta es no, they aren't, la forma contraída, no, they aren't, they are from Italy, y aquí dice, escribe algo similar en la parte de abajo, aquí están los ejemplos, por ejemplo, el karate es de Francia, la música flamenca es de China, o Mercedes es de Brasil, estamos hablando de los coches Mercedes, o Christian Dior es for Britannia, algo así, el vodka es de India, los Beatles de Grecia, el Kung Fu de Switzerland, y bueno, la pronunciación de los números, el 0, 5, 3, 7, 9, 4, 2, etcétera, y como deletrearían, por ejemplo, estos correos electrónicos, y aquí, what's your phone number, cuál es tu número telefónico, le podéis poner, podéis escribirlo en otro papel si queréis, para ir practicando cómo pronunciarían, luego está, escribe la forma plural, de los siguientes sustantivos, ahora mismo, estos están en singular, y lo tenéis que poner a plural, lo que podéis hacer es, en el video, ver los ejemplos, cuando cambiéis, qué ejemplos, cómo reemplazáis, etcétera, y bueno, en la siguiente sesión, os voy a mostrar, eh, lo que es el, la resolución de estos problemas, acordaos, eh, suscribiros al canal, eh, si no estáis suscritos, compartir el video si creen que puede ser de mucha utilidad, eh, os espero en la próxima sesión, muchas gracias por vuestra atención, see you in the next sesión, bye bye.